¿Qué pasa mi familia tecnológica? ¿Cómo están? La nueva familia de iPhone, sí, estoy hablando del iPhone 12, ya es una realidad. Y han desmontado el nuevo dispositivo de la manzanita. Y se encontraron con varias sorpresas que te voy a contar a continuación. Esto es Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial. Vamos con el video. ¿Qué pasa si el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro se desmonta? Al desmontar el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, encontramos la similitud que son demasiado similares. Un ejemplo de ello es que ambos dispositivos usan la misma board, organización y estructura con forma de L. La única diferencia entre estas dos boards es que vemos el conector lidar para el iPhone 12 Pro. Otro elemento un tanto decepcionante que se nos entrega, es que las baterías de estos dispositivos son de 2815 mAh. Y la verdad ya esto es demasiado poco, porque habiendo dispositivos de hasta 5000 mAh de batería, Apple se ha quedado muy atrasado. Y para rematar, sin cargador encaja. Y dale con eso. Así que al parecer, los componentes entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro son intercambiables. Pues solo nos tocaría encontrar un alma valiente que se atreva a hacer este experimento, a ver si se puede hacer. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Otra decepción que encontramos, es que estos nuevos dispositivos de Apple, llegan realmente con memoria RAM tipo DDR4 a 4266 MHz. Y es desde el mismo tipo de memoria que usa Apple para su iPhone 11. Así que en este apartado no hubo ninguna mejora, aún sabiendo que podían incluir las nuevas memorias tipo DDR5 a 5500 MHz. Y la verdad, esto me decepciona mucho, ya que a día de hoy, hay teléfonos de hasta 350 dólares con memoria RAM tipo DDR5, ya que esta memoria es más rápida y eficientemente energética. Lo que ayuda a mejorar la autonomía del dispositivo. Y en conclusión amigos, la verdad, al ver por dentro este dispositivo, les tengo una frase filosófica para que ustedes la piensen. El nuevo iPhone 12, es un iPhone 11 con nueva carcasa. Futuro tecnológico Ya en serio, la verdad, al ver estos dispositivos por dentro, se pone en duda el querer justificar los tan elevados precios de estos nuevos dispositivos. Y la verdad, no veo tampoco justificación de tan grande diferencia de precio entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, si a fin de cuentas son los mismos componentes usados en ambos dispositivos. Por ello, quiero tu opinión. Déjame saber en la caja de comentarios, ¿ya te compraste el nuevo iPhone 12? Y si no lo has comprado, ¿te lo comprarías? Bien amigos, eso fue todo el video por hoy. Si te gustó este video, deja un buen like, que eso nos ayuda a saber que les gusta nuestro contenido y nos motiva a seguir creciendo para ustedes. Para más contenido como este de tecnología, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y recuerden amigos, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social y usen el tapabocas correctamente. Nos vemos en un próximo video, adiós.